Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, igual que yo, quiero que ustedes estén muy muy bien y hoy estoy aquí para resolverle algunas preguntas que ustedes tienen, darle algún tipo de consejo ya les dije en la página que pues me dejaron unas preguntas a nivel religioso, sexual, político, lo que sea pero como siempre la gente con su cuestión sexual por delante, la mayoría fueron preguntas sexuales algunas respondí directamente ahí en los mensajes y otras pues las escogí acá para responderlas en video ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las preguntas y las respuestas Bueno, la primera pregunta la hace alguien, no voy a decir nombres, no voy a decir género, no voy a decir absolutamente nada ni de dónde es, ni nada de eso porque pues va a ser totalmente anónimo si de pronto se dan cuenta que es mujer u hombre por como me escribe pues ya es muy diferente ¿Listo? Pero la primera pregunta es, en mi caso es raro, es que a veces suelo tener pensamientos de índole sexual con personas que probablemente no llegue a conocer, ¿eso es normal? Y bueno, te voy a hablar desde mi experiencia, que si yo lo hago, yo también lo hago también tengo pensamientos de índole sexual con personas que nunca voy a conocer quizá porque me atraen muchísimo y me parece pues que son muy bellas entonces te voy a decir hasta dónde sería normal para mí te digo, yo una que otra noche durante mucho tiempo, digamos sueño estando con esa persona que es malo, no porque yo lo hago porque no la voy a conocer quizás viendo una foto también se me va algún pensamiento pero hasta ahí pero si tú ya sueñas todas las noches con ella, que todas las fotos, descargas fotos de ella las tiene en el celular, hasta te tocas pensando en ella y todo eso es recurrente durante mucho tiempo ya eso no es normal, entonces que si a ti te gusta alguien, pues hombre, ¿por qué no puedes tener un encuentro sexual con ella en la cabeza? No le da nada de malo pero si ya te obsesionas es algo ya diferente, ¿listo? Entonces pilas con eso Por aquí me preguntan, si viajo a Colombia estarías conmigo perdón, tendrías una noche conmigo, yo le digo, no creo no creo que uno tenga que estar con alguien solo porque viene a visitarlo a menos de que uno pues cuadre esa visita, que sea una visita ya que vengan para eso, entonces no creo que porque vengan a visitarme pues comparta algo más allá de algo normal, ¿si me entienden? Entonces no creo Bueno, por aquí me dejan una pregunta un poquito más seria Entonces dice, parcero, en la buena, espero que me puedas ayudar en algo Imagínate que de un tiempo para acá no siento mucho placer cuando penetro a mi pareja De hecho no logro terminar dentro, siento más placer masturbándome y siempre termino por fuera Espero me puedas dar un consejo útil, abrazos, bueno, listo, entonces te lo voy a responder Amigos, si no tienes o si no sientes placer al estar con tu pareja Es que algo muy, muy feo está pasando Quizás no te atrae físicamente porque eso es un factor muy importante así la gente diga que no Quizás ya no la quieres como la querías antes Quizás no se viste bien, quizás no huele muy bien, quizás no te trata muy bien Ahí algo está pasando O pues tú ya no estás enamorado de ella y pues estás enamorado de él o de lo que sea Entonces estás enamorado de otra persona ¿Qué te recomiendo yo? Que te sientes y empieces a pensar todas esas cosas que te dije ¿Qué pasa con ella? El físico ya no me gusta, no me gusta como me trata, no me gusta como me ve, no me gusta como me besa No me gusta como se viste, no me gusta lo que hace o con quien anda Cuando tú identifiques cuál es el problema puedes darle alguna solución Ejemplo, si ella no se está vistiendo muy bien y no, mejor dicho, no la ves sexy, no la ves linda No la ves espectacular como muchas veces uno ve a esa persona Simplemente ya no le trae, ya no quieres ni siquiera estar con ella, nada de eso Porque no todo en la vida es el sentimiento y el amor porque es algo muy importante Pero no es fundamental, solamente un pilar dentro de muchas cosas Entonces cuando tú identifiques eso puedes hablar con esa persona y decirle Amor mira que estás un poquito dejada, ¿por qué no hacemos un poquito de ejercicio? Cuidémonos más, hagamos un poquito de dieta o simplemente comamos mejor O simplemente tú empiezas a regalarle ropa que creas que a ti te gusta y que a ella se le va a ver bonita ¿Listo? Entonces te recomiendo esas cosas, mira, investiga Y si no, pues simplemente déjala y que esa persona ya busque otra persona que de verdad la quiera y que de verdad quieras estar con ella Y tú también busca una persona con la que de verdad quieras estar porque para hacer el amor con alguien que no quieres estar Mejor no estar con nadie Bueno, por aquí alguien me pregunta, me dice Quiero preguntarte qué tan saludable es inyectarte esteroides Estoy yendo a un gimnasio hace un mes y el instructor me dice que el mismo me las inyecta Pero aquí me parece una total burralidad en muchas cosas porque llevas un mes en el gimnasio No tienes nivel, yo creo que ni sabes entrenar Encima de eso el instructor te está diciendo que te inyecte y eso un instructor no debería decírtelo a ese tiempo de entrenamiento Entonces él lo que quiere es sacarte dinero y que le compres productos y muchas cosas más Que si es malo, no te voy a decir que es bueno ni que es malo porque obvio, no te va a matar Te aseguro, es muy difícil que te mate si no abusas de esas cosas Malo tampoco es, ni bueno tampoco es Entonces simplemente date tiempo y entrena, logra tu físico en tu máximo natural Y cuando sientas que ya tienes tu máximo natural, que no estás creciendo más Puedes tomar esa opción, ¿Listo? Pero antes no Bueno amigos, por aquí hay otra pregunta muy recurrente ¿Crees que tener un pene pequeño afecta mis relaciones sexuales? Depende de lo pequeño que tú me digas, ¿no? Sabiendo que hay unas medidas estándar Si es muy muy pequeño posiblemente afecte porque pues Obviamente si es muy pequeño hacer sentir placer a la otra persona es un poco más difícil Aunque como dicen por ahí no hay nada que dé más placer que las palabras y las caricias Pero hombre, si ya es muy 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 pequeño afectaría Pero si es pequeño, casi llegando a lo estándar No hay ningún problema, tú no necesitas algo de veintitantos centímetros para hacer Para darle placer a alguien, entonces no hay ningún problema Quizás hayan personas que busquen esas medidas Pero no es necesario la verdad Entonces despreocúpate si está un poco más pequeño Si ya preocúpate por ser más especial, por ser más cariñoso Por los juegos de preámbulo en la sexualidad Pero generalmente si es un poco más abajo de la media no hay ningún problema Simplemente es adaptarse y tener muchos más recursos como los juegos, como las caricias y esas cosas Siguiente me dice Hola Franco ¿Qué me aconsejas para que mi pareja tenga más sexo conmigo? Bueno, ¿qué recomiendo yo? Lo que estamos hablando en una de las preguntas anteriores Hombre, si quieres que tu pareja tenga más sexo contigo Trátala bien Hazla sentir especial Vístete mejor Huele rico Haz muchas cosas para que ella te vea más atractivo Sé más seguro Trata de ser más exitoso De estar muy pendiente de esa persona Y verás que obvia, si tú no se lo pidas, ella va a querer estar contigo Entonces simplemente cuídate mejor, cuídate más Y verás que el sexo llega solo prácticamente Cuando tú tienes un buen físico, cuando tú te vistes bien, cuando tienes buen trabajo, cuando hueles bien Cuando eres muy seguro de ti mismo El sexo es un poco más fácil de conseguir Bueno y para terminar me dejan una pregunta y me dicen que cuál Aunque no es un consejo que me piden pero me dejan una pregunta y después la voy a responder Me dicen cuál es la propuesta más morbosa que has recibido y cuál es la propuesta más morbosa que has aceptado No sé si me preguntas qué es lo que me han ofrecido o a cambio de sexo O qué simplemente me han dicho que quieren hacer de sexo conmigo Entonces te voy a decir pues Por lo más barato que me he vendido ha sido por una hamburguesa Pero simplemente porque era con alguien que me gustaba mucho y fuimos a comer hamburguesa Y pues pasó ahí para allá el resto de lo que tenía que pasar Obviamente que con cualquier persona no pasaría Simplemente era porque era de bastante gusto para mí y por eso pasó simplemente por una hamburguesa Y bueno seguimos juntos un tiempo entonces no hubo ningún problema ¿Y qué es lo que más me han ofrecido? Pues muchas cosas aunque yo no sé si será verdad o será mentira Simplemente a mí no me interesa Es mucho dinero pero de verdad mucho dinero no voy a decir cuánto Pero mucho dinero, muchas cosas, materiales muchísimas Y tampoco voy a decir cuánto Pero no sé si será verdad o será mentira simplemente por molestarme la vida Pero sí me han ofrecido muchísimas cosas Lo más raro que me hayan ofrecido Sí ya 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 Lo más raro que me hayan ofrecido es mandarme dinero por hacer videollamadas Obviamente ya un poquito más sexuales ¿no? No sé, eso es lo que más raro me han ofrecido Pero obviamente digo que no porque si yo hago ese tipo de cosas va a ser totalmente gratis Porque va a ser con alguien que me gusta, no tengo por qué cobrarle a esa persona que me gusta Y lo más raro que he hecho es exactamente lo mismo Pero obviamente con el que me gusta De pronto mostrar por cámaras y todas esas cosas Teniendo mucho cuidado porque saben que ese contenido se puede salir de control Y no es lo que deseamos ni lo que queremos Entonces mis amigos muchas gracias por colaborarme Muchas gracias por siempre dejarme sus preguntas Siempre animarse a interactuar conmigo en las locuras Como yo le digo en las locuras que se me ocurren Y nada mis amigos los quiero mucho Por aquí los dejo Porque ya como siempre les digo Hoy estoy con camiseta por respeto Y por que no me la monten tanto Pero estoy sudando como un marranito Ya está haciendo mucho calor Entonces para despedirlos Se me va a quitar la camiseta Bueno mis amigos muchas gracias por todo Recuerden suscribirse al canal Recuerden compartir contenido Recuerden estar muy pendientes de todas las publicaciones del Facebook Recuerden que se pueden suscribir al Facebook Ya la comunidad va muy grande Bueno pueden buscar como Jorge Cáceres Franco En Instagram me pueden buscar como Jorge Radio Piso Cáceres Radio Piso Franco Y pues tengo otras redes sociales Porque por ahí les estaré dando listas Entonces atrevanse a suscribirse A compartir y a comentar todo el contenido Los dejo Me voy a comer Que voy a crecer Adiós Adiós